Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina de cardio cortita de 15 minutos. Es un cardio rápido, dinámico, para aquellas de vosotras que no tenéis mucho tiempo, que tenéis hijos, trabajo... Bueno, pues es fenomenal para hacerlo por la mañana o por la tarde, solo 15 minutitos. Un cardio muy dinámico, intenso, con un poquito de impacto, si tú quieres, para ejercitarte de manera efectiva en poquito tiempo. Vamos a divertirnos, vamos a disfrutarlo y vamos a gastar muchas calorías. ¡Vamos a ello! Empezamos con marcha. Aquí. Como os he dicho, es un cardio rápido. La velocidad de la rutina es un pelín más rápida de lo normal. Mueve brazos. Ahí, al ritmo de la música. Venga, sonríeme. Hoy solo tenemos 15 minutos. Vamos allá. Lado a lado. Abre y cierro. Abre y cierro. Ahí. Si quieres, puedes darle un poquito más de impacto. Saltando medio. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Quédate aquí. Escuada al lado. Abre y cierra. Muy bien. Espalda recta, hombros atrás. Pulete abajo. Sigue. Cuatro. Tres. Tres. Y me vas a dibujar una V adelante. Adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Rodilla. Arriba. Paso atrás. Atrás. Venga, van ocho con cada uno. Cuatro. Tres. Dos. De nuevo la V con la otra pierna. V. Son ocho. Tres. Cuatro. Cuatro más. Tres. Muy bien. Y acabalo con las rodillas adelante. Set up. Ahí. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Doble paso al lado. Y. Como antes, al otro lado. Sigue, sigue. Cuatro. Tres. Dos. Quédate. Talón glúteo. Talón al glúteo. Cuatro. Tres. Dos. Ocho más. Venga, energía. Sigue, sigue. Quedan cuatro. Tres. Dos. Sentadilla abajo. Trabajo de fuerza. Rápido. Al ritmo de la música. Pulete bien atrás. Las rodillas no pasan de las puntas de los pies. Cortitas. Queda, queda. Un poquito más abajo, más abajo. Ocho. Siete. Y seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tuca el talón. Mano contraria. Lo mismo atrás. 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 Cuatro. Tres. Dos. Vamos adelante. Tip, tip. Muy bien, chicas. Atrás. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Manos en guardia y balancea. Aquí, esquiva. Trabaja piernas. Baja bien. Cuatro. Tres. Mira esas rodillas arriba. Girando cintura. Gira cintura. Trabaja el abdominal. Trabaja el abdominal. Muy bien. Quédate a un lado. Mira. Sube, sube. No pares. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Una y una. Arriba. Vamos. Cuatro más. Tres. Dos. Quédate a un ladito. Venga, venga. Venga, salta un poquito. Tres. Dos. Márchalo. Venga, con la música. Vamos a hacer unos lans al ritmo atrás. Marca esa marcha. Cuatro. Tres. Dos. Lancha atrás al tiempo. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Ocho más. Al ritmo de la música. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Lancha al lado. Agacha bien. Perfecto. Muy bien. Tres rebotos a cada lado y cambio. Dos. Tres. Cambio. Dos. Tres. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cambio. Arriba. Baja un poquito más y sube más. Si no quieres saltar, no hace falta. Vamos. Vamos. Y vete conmigo en jogging. Y abro. Atrás. Y abro. La que no quiera saltar. Marchamos. Y abrimos. Más impacto. Más intensidad. Así. Calones arriba. Arriba. Cuatro. Tres. A tu derecha. Cuatro. Tres. Atrás. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Muy bien. Encerca. Abro. No paramos. Subimos y bajamos la intensidad del ejercicio. Sin parar. Muy bien. Ven, energía. Que ya nos queda poquito de esta rutina corta. Intensa de cardio. Prepárate. Y toca el pie. Tres. 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 Cuatro. Tres. Sigue. Cambio. Muy bien, chicas. Salgo fina y voy a despejarse de buena mañana. Mira. Más volantes. Rápidos y seguidos. ¿Quieres saltar? Salta conmigo. Tres. Muy bien. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Reibar. Quedas. Abro el punto. Abro y cierro. Abro el punto. Abro y cierro. Sigue, sigue. El último a cada lado. Venga. Y quédate aquí. Sentadilla. Cambio. Sentadilla. Y otra vez. Cambio. Va. Venga dos veces. Más. Una contada pierna. Última. Tres. Cortitas aquí. Cortitas de lado. Vamos, vamos. Cortitas delante. Energía. Ganas. Gira. Tres. Espérate. Sube. Arriba. Si no quieres saltar, no saltes. Si quieres darle más intensidad, vente conmigo. Y a un ladito y al otro. Muy bien. Muy bien. Salta. Cambia de plano. Adelante. Cambia de plano. Muy bien. Quédate aquí. Saltitos aquí. Mira, vamos a hacer como las castelas. Salto al lado. Salto al otro. Salta. Si no quieres salto, sí salto. Ahí, con tu estilo. Muy bien. Quédate. Sube con equilibrio. Sube rodilla. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambia de pierna. Dos. Tres. Rodilla. Rodilla ocho. Siete. Seis. Cinco. Tres. Cuatro. Y cuatro. Cuatro. Cámbalo. Cuatro. ¡Muy bien! ¡Yogin! ¡Yeste! ¡El esquiador! ¡Atrás! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Disfrútalo! ¡Adelante! ¡Ses! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Atrás! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Quédate! ¡Va letrás! ¡Cars y Lunge! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Con marchas! La última canción ¡Hay que darlo todo! ¡Salta un poquito! ¡Y abre los lados! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Salto completo! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Que lo estamos acabando! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mira! ¡Doble! ¡Doble! ¡Y doble ya! ¡Dos! ¡Doble! ¡Uh! ¡Sigue! ¡No te rindas! ¡Que no quieres saltar! ¡No salto! ¡Uno! ¡Dos! ¡También puede! ¡Tap! ¡Muy bien! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡No pares! ¡Ay! ¡Cogí aire! ¡Vamos a por un trabajo de cintura! ¡Dale un poquito de impacto! ¡Venga! ¡Que ya lo tienes! ¡Doble a cada lado! ¡Mira! ¡Dos! 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 ¡Sigue! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos con simple! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mira, mira! ¡Son cuatro aquí! ¡Y dobla adelante! ¡Ahí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Alante! ¡Todo! ¡Ya empincha! ¡Puño! ¡Cambia! ¡Puño! ¡Pintura! ¡Y adelante! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Jumping! ¡Venga! ¡Qué detenemos! ¡Sap! ¡Esta es la última! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Acábalo! ¡Muy bien! ¡No pares! ¡De golpe! ¡Vamos a bajar un poquito las revoluciones! ¡Venga! ¡Baja! ¡Baja! Bueno guapísimas! Pues ya tenemos la rutina de hoy Como os dije Una rutina de cardio cortita Pero bastante intensa Si eres de las que te gusta bailar Saltar Es perfecta para ti Y si no puedes saltar No pasa nada Puedes hacer cada uno de los ejercicios de la rutina Sin saltos Si te ha gustado Recuerda Por favor Darle a like Y así me motivas Me ayudas a seguir grabando rutinas como estas Sobre todo Que no se te olvide Suscribirte al canal Y aquí te dejo Una rutina Para que puedas continuar Tu entrenamiento de hoy Si es que así lo quieres Un besazo Y muchas gracias ¡Mua! ¡Mua!